Hey, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a The Last of Us parte 2 Bienvenidos a todos, a todas, y bueno chicos, seguimos por donde lo habíamos dejado Que estábamos aquí nadando Vamos para allá a conseguir lo que nos ha pedido la tía esa Estamos ya aquí en el hospital después de lo que hemos pasado Tío, madre mía, eh, flipas Bueno, el que está siguiendo la serie, muchas gracias a todos los que estáis ahí Se agradece un montón, tío Ya os digo que en verano va fatal la cosa, flojea mogollón Así que nos cogeremos vacaciones Nada más que terminemos el gobo Sunima Ya nos vemos en septiembre, gente Con nuevos juegos Vaya hombre Ah, menos mal Vaya tío Aquí estuvimos con Ellie Hola chicos Joder, ¿nadaís aquí? El bote se jodió Necesito unos suministros médicos, son para Isaac Todo esto siempre va para Isaac ¿Qué quiere? Ah, no puedo decirlo Son para fuera de la base Lo están empaquetando todo para llevárselo Echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas Nora anda por aquí Ayer dijo que iba a venir para acá Se fue con el último transporte, pero volverá Vale, gracias Vale ¿De dónde sacan a los reclutas nuevos? Tal vez estén lavando el cerebro de todo intruso que entra en la ciudad Si tienes suerte, lo encontrarán los Scars Hola gente Oh Abby ¿Sabes lo de Danny? ¿Oír rumores? ¿No los iréis contando? No Claro que no Bien Que siga así Vale No sé si me tendré que acercar Mira el perro, tío ¿De qué coño vas contándole eso? Eh, hola, a ver Al final te han traído aquí Qué bueno, tío Qué guapos los perrillos Macho Qué buen chico ¿Qué tal? Abby Hola A ver si alguno cuenta algo por aquí Nada Hola Nada ¿Y esto qué es? Munición Bueno Va a pasar algo aquí Vale, vámonos Piquita, niño Qué pasa aquí ¿Aún no está despejado? Sí Poco a poco ¿Aún hay suministros ahí? Cómo no Quedan un montón de plantas Ah Mucha suerte Vale, a ver Eh Abby ¿También te han mandado aquí? Sí Vaya tostón Necesito suministros médicos Puedes indicarme Abby Isaac ha llamado Quiere que vuelvas a la base Déjame hablar con Isaac Hablade en persona Te vuelves con el siguiente envío Lo siento ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer Hostias, tío Dame las manos Vaya tela Chava Té Té Déjame salir Joder Si sigues Te deslocarás el hombro Nora Vaya No creí que debería llevarle la contraria a Isaac Estaba Owen en el acuario He hablado con Manny Necesito suministros médicos Porque dime qué le ha pasado Síndrome compartimental Antebrazo destrozado No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel No tenemos mucho tiempo Joder Muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente, pero No es un sitio Que hayan infectado, claro Estaré bien Si te pillan Yo no he tenido nada que ver con esto Desde luego Vale, venga Vale Síndrome compartimental Joder Sí Menos mal que sale con una médico Mel, ¿está bien? Sí Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido Isaac nos interrogó a todos Fue duro con ella ¿Habló alguien? No ¿Qué pasa? Nora ¿A dónde vais? Vamos a por Aby La lancha ya está lista Aún quedan cajas en la tercera planta ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena Venga Venga, no quiero estar aquí todo el día Vale Gracias Sí, amigo Mare mía Flipante, tío ¿Y estás bien? Siempre Tienes a Manny de los nervios ¿Sabe que estoy aquí? Pronto lo hará ¿Qué hará Owen? Espera ¿Ya? Bien Despejado Vale Pues ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle el brazo? Ah Ha mencionado a Santa Bárbara Sabe que eso es una trola, ¿no? Dios, lo siento por Mel Sí Yo también Muy bien En estas plantas están la UCI Traumatología y algunas unidades quirúrgicas Suena genial Aún no hemos tocado esta zona por algo Es la zona cero de toda la ciudad Trajeron a los primeros infectados cuando no sabían qué hacer Joder La cosa se habrá ido de Madrid Qué guay Genial Amalas Busca ambulancias Están contenidas Y he tenido suerte antes Buena idea Qué temo, tío Cómo se me apaga Apague la linterna En el capítulo anterior Lo hice bien Así que no sé Tiene su truco Lo digo yo Vale Aquí, ¿no? Lárgase a tu supervivencia Y rápida sea mi muerte Nos vemos en la base Pronto Espero Sí Vale Por sala No sé si tengo No Ah, vale Puedo poder Fabricar Vamos a fabricar una de bombas también Y ya está No, no, no Quítate eso La pistola Venga Vámonos Vale Cirugía Traumatología Uzi Vamos allá Joder Eh, por aquí tiene que haber algo Madre mía Están todos aquí Buah Chaval Munición Vale 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 Aquí no puedo hacer nada más A ver Vale Dagas Tío Perfecto Ya tenemos dagas Vamos No hay nada más, ¿no? Espero que no Joder Tío, hemos salido de un lado Y ahora nos meten en otro, ¿sabes? Toma ya No pinta tan mal No creo que tenga que bajar por ahí, ¿no? No sé Vamos a mirar por aquí A ver Unidad de cuidados intensivos, tío Pues hombre Munición tengo poca Pero bueno Está cerrado Cerrado Como no Prefiero lo difícil Pues traumatología o cirugía Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Bajar por ahí? Ya lo Urgencias Traumatología debe de estar por aquí Vale, vamos Haces a la cuarentena de la sala de emergencias, tío Vale, vamos Vaya tela Ponte la máscara, sí Hostias Pabellón de emergencias Madre mía Nos estamos metiendo en todo el follón, tío Vaya Que no El otro día salió Pero ahora ya no sale Macho No sé qué cojones pasa Que no Me estoy dando y todo Yo solo con la mano y todo Pues nada, tío Así vamos Sé que no veo nada Chaval Es increíble Esto es una mierda que te cagas De verdad Yo no sé cómo cojones han puesto Nada Parada Miente Mendo mal que se ve Tiene que haber algo Que se ve algo A ver Hostia, lanza llamas Recarga Por si acaso A ver Parada de ambulancias Parada de ambulancias Tío Esto es una mierda Lo de la linterna Como un piano Te lo juro, eh Ahora a ver Dónde cojones me meto yo Será por aquí Se sale De verdad Eso es una puta mierda Te lo juro Qué malo llevo Eso, tío Vale, guay A ver dónde cojones va Si no se ve nada ¿Sabes? Aquí nada Que no funciona, tío Que no funciona, tío Que yo le estoy dando gente Y que no Que no, tío Que no Que hay que ser con un mando oficial Y el otro día salió porque ya estaba cansado Yo creo No sé Ahora para dónde voy Si no se ve nada ¿Por aquí? Ah, por aquí Hostias Hostias ¿Qué coño es eso? Solo quedan las unidades quirúrgicas Menos mal, mira Ha venido solo Hay algo gordo ahí Vamos a intentar hacerlo Ahí hay uno Hostias 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 Que se ponen nerviosos, tío Pensaba que había uno ahí No, es que claro Es que no se puede pasar ahí Qué guay Tiene que haber un generador por aquí Otra más Flipante Flipante, tío Más cuchillas Vale Vamos No, vamos con esta ¿Qué pasa? Que no es así No, vamos con esta Vale, a ver Aquí no hay nada Aquí tampoco puedo pasar Vale, mía Pues anda que no hay, ¿sabes? ¿Y ahora qué hacemos? Aquí una nota Bueno Ahora me empiezan a invitar, gente Se habrá equivocado Muchos Parece que siguen Deambulando por ahí No puedo pasar Por ningún lado Sí, ¿qué hacemos? Madre del amor Que no, tío ¿Dónde están estos cables? Van todos aquí Míralo, tío La mare que me parió No me vendría mal Lez O Manny Sí, Manny Molaría que estuviera aquí ¿Aquí? Eh, aquí hay algo Vale A poder hacer Esto Mejorar las armas Vale, aquí hay un banco de trabajo A ver si podemos mejorar algo Que... A ver, ¿qué pasa? Sí, tenemos la escopeta O esta A ver Ampliar el cargador Para alojar más balas Y añade una mira Que apuntar objetos No, esto no quiero La escopeta, entonces O esta, la ballesta Es que tengo pocas, tío Yo creo que mejor la escopeta O esta Espérate, a ver La de caza Reemplaza el empuñador La pistola Para disminuir La oscilación del arma Precisión y estabilidad Venga, va Ya está, tío Vale La de caza Ahora cuando dé la corriente Se van a abrir todas las puertas Es que está claro Ya lo verás Y en el otro lado De donde las ambulancias Había uno gordo ¿Sabéis? O sea que Que apaña Vamos a ir Venga, va Ya está, ¿no? Vale, venga Dale, Abby Dale al tema Venga Venga Venga, ya Miedo me da esto Pero bueno Hay que hacerlo ¿Ya? Vale, hay que darle ahora aquí ¿O qué? Míralo Ala, ya hay luz Linterna afuera Vamos a ver si hay algo por aquí Mira Más piezas A ver Por aquí nada Bueno, pues Vamos a salir Vaya, hombre ¿En serio? Mira lo que no lo sabía Tío Encima dos Hostia, chaval Eso no contaban, eh Vale Fuera Vamos Debería hacérmelo más fácil ¿Dónde coño están esos suministros médicos? Guau Pues vamos a mirar por aquí Ese Va a haber un tío ahí, ¿a que sí? Ni más rimo Nada Ya está, ¿no? Esta zona está Vamos Qué fuerte, tío ¿Cómo se han comido las bombas, colega? A ver No, por aquí he pasado antes, ¿no? Sí Aquí nada Eh, mira Han dejado cosas, tío Que lo llevaron en los bolsillos, ¿sabes? Yo no sé dónde y cómo lo dejan ahí Los enemigos cositas Pero bueno, que nos vienen de escándalo Mira, pastillas aquí a tope De botiquín estoy lleno Eh, esto Hombre, no Voy a dejarlo ahí Vale, aquí más Vale, yo creo que ya podemos subir Eh, eh, eh Ahí hay algo Y aquí A ver Sí, ya puedo subir Y a ver que puedo subir Eh, velocidad de movimiento al agarrar Fabricación de Cantidad de fabricación Capacidad de inventario 4 de 6 Esto para la otra Impulso Puede matar a un enemigo con un golpe Y durante un periodo de breve Tu siguiente ataque de cuerpo a cuerpo será Será también un golpe Vamos allá Y guau, y esto también Fabrica Entrenamiento No sé qué será eso Fabrica de botiquines más eficaces Hostias Curación más 50 Eso es cojonudo, tío Coge esto A ver Nada Claro Si lo va a tener todo aquí el gordo ¿Sabéis? Vale, ya está Aquí ya nada Bueno, vas a fabricar Guau Más bombas Que nos han venido de escándalo, tío Tenemos dos Bien, vamos Y nos vamos a poner Esta Vámonos Vamos Hostias ¿En serio? ¿Cómo paso yo por ahí? No puedo Míralo ¿Cómo le eches paso yo por ahí? ¿Era por ahí, no? ¿Por dónde había que ir o qué? No me acuerdo, tío No, no Era por aquí No, vale Tranquilo ¿Quién ha hecho eso? Sí, verás ¿Quién ha hecho eso? Seguramente Tranquila Coges esa mierda Y te largas A ver Vaya tela, tío Aquí no hay nada Aquí tampoco Joder Macho A ver si hay algo aquí No, no puedo pasar En serio Vale, aquí Pero cuidadito Wow Qué bien No hay nada, tío Aquí 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 está ¿No? A ver Lo sabía Algo muy gordo Madre del amor Hermoso Tío ¿Pero qué es eso, tío? Vámonos 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 de aquí Pero ya Es que ni veo Si viene para acá ¿Para dónde voy? Por aquí Vaya tela Vaya tela, tío Ahí va, chaval Ahí va ¿Y para dónde voy? Va a tomar por culo la cabeza Pero ¿Para dónde voy? Yo qué sé Madre del amor Hermoso Tío Para ver Por aquí Tío Vamos Por aquí Entonces No puede ser, tío Madre de Mare Mare Chaval Tío ¿Para ver Mare 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 Me mató, me mató, me mató Qué capullo Este que una escopeta ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, amigo? No sé para dónde meterme, tío Vale, fuera ¡Mare mía! ¿En serio? ¡Guachaval! ¡Guachaval! Bueno, gente, lo veréis ahí un poco Lo veréis ahí editado, tío Porque es que me ha costado Vamos Vale, vamos a ver qué hay por aquí Mira Munición de escopeta Sí, a buenas horas Pero bueno Y se había escapado uno Pero no le veo, tío A ver Qué fuerte, tío Qué desgraciado Aquí no hay nada No, no veo nada más, ¿no? Yo creo que ya está A ver aquí Mira, joder Podría haberme metido Mira, aquí hay más De estas Vale Vale, esto Por ahí Hostias ¿En serio? ¿Quién queda? Tío, ¿quién está por ahí? Mira, 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 mira ¡Qué capullo! Se... Se ha ido por aquí Míralo ¡Hostia, chaval! Me cago en la madre Que lo parió Vamos, hombre Vamos ¿Qué coño me ha tirado, tío? ¡No, no, no, no! Venga, tío En serio En serio No lo veo No sé dónde está, ¿eh? No sé dónde está Ah, muy bien Se ha pirado Hostia, lanzallamas Qué bueno Vamos Recarga ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, tío Míralo, míralo Qué capullo Lo que aguanta, tío ¿Dónde estás? Va por ahí, ¿no? Espérate Vamos a curarnos Si me deja, claro Qué cabrón ¿Dónde está, tío? Venga, hombre Ya Ya está bien Fabricar munición Mierda Joder Ya te digo Vale, vamos a curarnos Chaval, me han dejado peladito, ¿eh? Pero peladito de munición y de todo, ¿eh? Vale, de esto estoy lleno Aquí no hay nada más Qué fuerte, tío Vaya parte del juego Cómo se ha puesto, tío Ha sido brutal No hay nada más Por aquí Vale, a ver Por esta zona Tenemos esto Eh, allá hay algo Vale Por aquí Vale ¿Dónde estoy? En el parking Otra vez, tío ¿Y esto? Nada Ah, vale Por aquí puedo Mira, aquí hay cositas, tío Vale, por aquí Joder Flipas, tío Venga, vámonos Ojalá yara esté bien ¿Dónde vas, niño? ¿Qué? ¿Qué pasa? Son de los míos, ¿no? Te están buscando ¿Qué has hecho? Nada Te dije que no te movieras Tuve que hacerlo Tus amigos están por todas partes ¿Tienes lo que buscabas? Sí Tenemos que salir a toda leche de aquí Vale Vaya tela Con el grandullón, tío Veréis ahí un pequeño corte Porque tela Me ha costado No, bueno Tampoco no mucho, ¿sabes? Nosotros intento, pero Joder Qué desgraciado, tío Tampoco no mucho, ¿no? Y el perrete Hola, Alice Hola ¿Lo acaricias? ¿No hace nada? Sí Qué guapo el perro, tío Hombre Corriendo, va ¿Se pondrá bien? Sí Eso creo Hola Son unos críos Lo sé ¿Qué nos ha pasado? El pitufo Quizá hemos dejado de buscar la luz Puede ser Iré a ver cómo está Vale Se le ha cortado, ¿no? Al final Vaya Míralo Con el muñón Ni supiera lo que habíamos pasado Por eso O sea, vamos La tía Nos debe Vamos Hostia Hostia, ¿sí ahora qué? ¿Otra vez está aquí? Vaya tela, tío Pero esta mujer Se ha tramotizado, ¿eh? Venga Venga, a ver Ahora que vemos Ahora Anda Y ya está Digo yo Seatel Día 3 Bueno, vamos a ver A ver qué pasa, tío Vaya tela Flipante Yo para mí Que nos tendrá Que quedar poco de juego No sé Ya os digo Que grabo 4 episodios al día No me da más, tío Tú verás ¿Alguien? Soy yo ¿Qué haces, despierta? Cambiar Las vendas de Yara Es increíble Que ya esté en pie Es que los Scars son duros ¿Por qué se pelean? Que te den, Yara No pienso abandonar Led no quiere dejar Siatel Owen los ha invitado A venir a Santa Bárbara Eso es Típico de Owen Creía que Le habrías convencido De no ir De hecho Iré con ellos Si no vienes tú ¿Qué? Quizá ellos Los hayas engañado Pero a mí no ¿De qué estás hablando? La mejor Mata Scars de Isaac De pronto Cambia de parecer Y Owen No tiene que ver ¿Verdad? No siempre He hecho lo correcto Eres una cabrona Abby Desde siempre Estoy harta ¿Quieres ayudar A estos chicos? Aléjate de ellos Antes de joderles También Joder Eso digo yo Joder Qué brazacos Que tiene Macho Flipa Esta Mare mía ¿Qué camiseta? ¿Estás ¿Estás bien? Sí ¿Y tu brazo? Bueno Está mejor Que esta mañana ¿Ha recapacitado? Lo hará Sí ¿Puedes ayudarme A encontrarlo? Está bastante alterado Claro Se fue por aquí Muy bien Bueno gente Nosotros lo vamos a ir dejando Ya por aquí Chicos Espero que os haya gustado El capítulo Nos vemos en el siguiente La verdad que ha sido La pelea contra ese gordo Ha estado Guapísima La verdad Lo veréis Hay un pequeño corte Porque lo he tenido que editar Es que me ha matado Tres o cuatro veces Para que Soy honesto ¿Sabéis? Ahora lo digo Me ha matado A ver No somos los mejores jugadores del mundo Así que bueno Chicos Nos vemos Un saludo a todos Y que tengáis un buen día Chao No somos los mejores jugadores del mundo